...de transporte de la Municipalidad Provincial de Ica, licenciado Alfredo Richi Ramírez, una buena noticia que se conoce a la contratación de más fiscalizadores. Sí, en Ica, como ustedes saben, tenemos un problema de poco personal, pero sin embargo con ese personal estamos haciendo los operativos permanentemente en la ciudad de Ica en los distintos puntos que lo ameritan, conjuntamente con la Policía Nacional. Actualmente hay un proceso de CAS que hemos solicitado, una mayor cantidad de inspectores, porque amerita, digamos, tener un mayor número de ellos para hacer un trabajo, un mejor trabajo de fiscalización. Definitivamente estamos a la espera de que se concluya con este proceso y se puedan después prepararlos y luego acreditarlos a este personal para su intervención en las distintas ciudades. ¿Cuánto se contrataría, licenciado? Son 12 inspectores más que estamos garantizando y que así mismo hemos solicitado una ampliación que se dé, definitivamente el proceso actualmente es por los 12, que está en camino y debe de concluir en unos días. ¿Sumaría a 18? Y sumaríamos a 20. A 20, claro. Para tener un mayor número de inspectores. Anteriormente se sabe que la Gerencia de Estudios Fuentes ha tenido más de 30 inspectores, pero nosotros estamos por lo menos teniendo 20 inspectores vamos a hacer un mejor trabajo, aunque estemos en la recta final de esta gestión, nosotros vamos a ser preocupados por nuestro trabajo, sobre todo de fiscalización, con el personal que contemos y que esté debidamente acreditado. ¿Se hizo una observación, por mí? ¿Se hizo una observación, lamentablemente? ¿La grúa poco o nada? ¿La grúa? Bueno, las calles siguen saturadas como si fueran papel. Sí, la grúa viene haciendo un trabajo definitivamente que no se da abasto, justamente porque se mueve hacia un lado y en el otro lado vuelve a crearse por los problemas. Es por ello que con el apoyo de los inspectores definitivamente va a haber un mejor trabajo y se está haciendo una revisión, digamos, del desplazamiento que tiene este equipo mecánico que es la grúa para poder hacer un mejor trabajo. Bueno, licenciado, a propósito de los fiscalizadores, se observó una oportunidad que los que tenían no reunían las condiciones porque no habían hecho el curso Cantra. ¿Eso se regularizó y van a tener ese tipo de requisitos, por ejemplo, los que van a contratar ahora? Sí, justamente ese es el detalle. Nosotros hemos solicitado que se convoque a un CAS porque mínimamente así pueden ser acreditados. Para empezar, contrato CAS. Contrato CAS. De otra manera no podrían ser acreditados, justamente ese fue el problema con los anteriores fiscalizadores que eran locadores de servicios. Entonces la norma no nos permite acreditarlos. Es por ello que hemos insistido en esto del CAS y ya se está dando y con ello vamos a cumplir con los requisitos para poder ser acreditados previa, digamos, capacitación, que es la que tenemos que darle con todos los elementos necesarios, como es la policía, la fiscalía, el mismo equipo profesional de nuestra gerencia para poder ser finalmente acreditados. ¿Cuánto tiempo estarán contratados ellos porque se termina ya la gestión? Sí, nosotros estamos solicitando que sea por seis meses. ¿Seis meses? Seis meses. Entonces ellos deben de entrar y deben de finalizar con esta gestión y ya verá la nueva gestión su, digamos, continuidad. Ya esa es una situación. Por la disolución de contrato. Vehículos que están en el depósito municipal, saturados aún. Sí, nosotros... ¿Tiene una propuesta de poder, digamos, hacer una subasta? Así es. En ese trabajo se encuentra actualmente el equipo de seguridad vial. También tenemos la situación de la ordenanza que ha salido de beneficios no tributarios que los transportistas pueden acceder a un descuento del 75% en las papeletas, menos las M, las muy graves. Y también en cuanto al depósito solamente pagan el 10%. Nosotros actualmente tenemos en plena vigencia esta ordenanza aprobada que permite que los transportistas puedan retirar su vehículo sin ningún problema. O sea, no habrá descuento aquellos que han estado ebrios manejando. Así es. La norma no lo permite. Es por ello que nosotros, en fiel cumplimiento de la norma, hemos sacado este proyecto de ordenanza que ha sido aprobado por el pleno del consejo y actualmente está en vigencia durante dos meses y vamos a hacer la ampliación que sea necesario para que los transportistas tengan la posibilidad en plena pandemia de poder sacar su vehículo cumpliendo con todos los requisitos y el pago en un pago que sea reducido. Muy amable. Gracias.